A partir de estos momentos ingresamos al sistema informativo OroOro, un recorrido por los hechos destacados de la región, periodismo de opinión. Bienvenidos. Bienvenidos al noticiero en el canal OroOro. Saludamos a nuestros amigos de Satellcan Canal 13, Fuente de Oro, a los que nos están viendo desde Llano, Selva TV y en directo desde Cablemas Canal 10 en Granada y San Martín. Y en el resto del país, a través de las redes sociales. Los invitamos a los titulares. Movilización mundial en conmemoración del Día de la Mujer. Homenaje a Derli Pastrana, defensora de los derechos humanos por el Día de la Mujer. Frustrado hurto a transportador en Granada Meta. Ministerio de Agricultura de Francia calificó como éxito el Colegio Iraká del municipio de San Martín. Las Mujeres de la Economía Campesina. Inscripciones abiertas convocatoria Joropódromo hasta el 27 de abril. Final de Campeonato Nocturno de la Corraleja. El pasado 8 de febrero se llevó a cabo la marcha por la conmemoración del Día de la Mujer que se había previsto días anteriores por las asociaciones EICOS y LIMPAL. El 6 de marzo se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Hotel Alhambra en la ciudad de Granada en donde EICOS y LIMPAL invitó a la comunidad para que participaran en la marcha que se realizaría el 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer. Con el acompañamiento de la Policía Nacional, el carro de bomberos y los agentes de tránsito el pasado 8 de marzo se cumplió la cita de la marcha saliendo de la Pastoral Social en donde con carteles y pitos manifestaron sin conformismo con la violencia que año a año se le ha dado a la mujer desde maltrato psicológico y físico hasta llegar a un asesinato. No puede seguir pasando estos actos de violencia contra la mujer por eso esta marcha se hizo a nivel mundial en donde mujeres de todo el mundo alzaron su voz pidiendo por la equidad de género y que se respeten a las mujeres. La marcha finalizó en el parque principal los fundadores de Granada Meta en donde esperaban más actividades, actos culturales que aportaron asociaciones de la mujer en la ciudad de Granada como bailes llaneros, se presentaron videos, películas y como actos representativos se hizo entrega de un mandala. De igual forma con el himno del movimiento feminista se hizo intervenciones de mujeres maltratadas que luchan por un mundo que ofrezca mayores oportunidades y menos violencia. Siguiendo esta línea el canal Oro Oro quiso hacer un homenaje a Derli Castro una mujer luchadora líder del Meta. Veamos. Debido al día de la mujer y al esfuerzo con el que algunas mujeres han salido adelante sin importar las circunstancias de la vida, el diario del Huila quiso resaltar por medio de un homenaje a una mujer que ha tenido que pasar por muchos problemas. Por las situaciones vividas durante más de 15 años se formó como una de las líderes sociales más destacadas de los departamentos del Huila y Caquetá. Estamos hablando de Derli Pastrana. En la década de los años 90 la pequeña Derli junto a sus siete hermanos se mudaron a San Vicente del Caguán, Caquetá, por desusión de sus padres. Al llegar al municipio caqueteño, azotada por el conflicto, tuvieron que viajar para llegar a la vereda Puerto Lozada, ubicada en los límites con el Meta. Con tan solo 15 años de edad la joven Derli tomó la mano del amor y junto a su pareja de 18 años inició una nueva vida. A principios de los años 1998 el padre de Derli fue amenazado y tuvo que desplazarse a Puerto Rico, Caquetá. Sin embargo la joven pareja decidió no irse a pesar del peligro y meses después por no pagar una extorsión su compañero fue asesinado. Derli tomó la decisión de marcharse con sus dos hijos a vivir con sus padres pero años después volvió a San Vicente a trabajar con la comunidad. Pero en ese proceso alias El Paisa la secuestró y torturó por 20 días. Cuando quedó en libertad empezó a liderar proceso en defensa de los derechos humanos. En el 2002 ya era líder del municipio de Caquetá. Lideraba paros en defensa de la salud, de los derechos de los campesinos, de las familias desplazadas. Era quien hacía las denuncias. Gracias a lo anterior hoy es una de las mujeres más reconocidas del departamento. En el año 2017 una granada destruyó su humilde casa y fue obligada a desplazarse junto a sus cuatro hijos, dos sobrinos, dos hermanos y menores y su hermana hacia Bogotá. Donde durante 15 años se hospedó frente a la Defensoría del Pueblo. Allí conformó la Fundación Caritas Felices, una bendición de Dios. Desde entonces se promueven procesos judiciales. También se empezó a formar académicamente. Actualmente es tecnóloga en gestión social y salud comunitaria de la U. Tiene diplomado en derechos humanos, en educación y paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se dedicó a conocer a la ley de víctimas de las mujeres y comprobó que si la mujer quiere puede. Logró hacer realidad la construcción del Museo de Memoria Histórica de Víctimas y desde allí lucha por los derechos de los menos escuchados. Y seguimos con nuestras noticias de Ruta Judicial. En la ciudad de Granada, Meta, la Policía Nacional frustró el hurto de un joven de 25 años quien fue dejado a disposición de la Fiscalía. En desarrollo de la ofensiva nacional contra el delito en horas de la noche en vía pública del barrio Belén del municipio de Granada. Una patrulla adscrita al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes frustró un hurto contra un transportador con la captura en fragancia del presunto delincuente que le acababa de hurtar varios elementos cuando se encontraba en estacionación. Con la captura en fragancia del presunto delincuente que le acababa de hurtar varios elementos cuando se encontraba estacionado. El indiciado de edad de 25 años proveniente del barrio Porfía de Villavicencio es señalado ingresar violentamente a la cabina de un tractocamión marca internacional y hurtarse de un frontal de radio, una memoria USB de 8 gigas, una llave expansiva, un arma blanca y 28 mil pesos en efectivo. El total del hurto fue evaluado en 1 millón 140 mil pesos. El capturado y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la fiscalía 27 local de Granada por el delito de hurto. Y cambiando de tema, una noticia muy positiva. El Ministerio de Agricultura de Francia pone sus ojos en el Colegio Iraká en el municipio de San Martín. Como exitoso fue calificado por una delegación francesa del Ministerio de Agricultura de ese país el desarrollo del segundo encuentro territorial de educación rural que en esta oportunidad se llevó a cabo en la institución educativa Iraká ubicada en el municipio de San Martín. Durante el evento estuvieron presentes la comunidad educativa del colegio, la gerencia del Centro de Desarrollo Humano para la Competitividad, Iraká, el SENA y representantes del Ministerio de Educación y Agricultura, entre otras entidades. Gerardo Ruiz, del Ministerio de Agricultura de Francia, señaló que el encuentro educativo se da en el marco de acuerdo de cooperación entre el gobierno de su país y Colombia para acompañar el proceso de paz que se dio con las FARC, en especial en lo relacionado con el desarrollo rural. Por su parte, el director de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura de Colombia, William Reynoso Rodríguez, dijo que la inversión para el desarrollo de productos en el Meta, asciende a los mil millones de pesos y serán los estudiantes, principalmente del colegio Iraká, los beneficiados, al igual que los centros del SENA de los Naranjos y El Achón. Para el gerente del Centro de Desarrollo Humano para la Competitividad, Iraká, Jenny Montaña, este tipo de actividad lo que hace es articular esfuerzos entre diferentes entidades que tienen como finalidad trabajar en el desarrollo agropecuario de la región y de los estudiantes. Conozca la historia de las mujeres emprendedoras que manejan asociaciones rurales. Este martes, más de un centenar de madres cabeza de familia de los departamentos del Meta, Huila, Tolima y Putumayo se reunieron en Villavicencio durante el primer encuentro regional de mujeres rurales con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer en la economía colombiana y particularmente en el sector de la agricultura. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 46% de la población que vive en el campo está conformado por mujeres que tienen un papel protagónico y preponderante en la economía rural de Colombia. Durante el encuentro se notificó la aprobación de cuatro proyectos con una inversión de 1.187 millones de pesos que benefician a 166 mujeres cabezas de familia en proyectos avícolas, apícolas, frutícolas y de caficultura. 50 mujeres de una decena de veredas de Cuba Real Meta trabajan en una iniciativa para tener un centro de acopio lechero a partir del cual pueden producir cuajadas, queso y yogures. Las mujeres que manejan asociaciones rurales han luchado por sacar el campo adelante, dando a conocer sus productos, luchan por sustituir los cultivos de coca por productos de pan coger, tener un centro de acopio lechero o la dotación de instalaciones de mercancías para el secado de café. Hacen parte de las iniciativas en las que vienen trabajando en el país mujeres madres de cabeza de hogar, desplazadas, víctimas del conflicto armado, afros e indígenas a través de asociaciones campesinas. Los invito a una pausa de comerciales y ya regresamos con más noticias acá en el canal Oro Oro, su canal favorito. Turismo vivo, el mundo del turismo regional y nacional a través de Oro Oro Televisión Llanera. Acompáñenos a vivir la experiencia de conocer los mejores sitios, lugares fantásticos y gozar experiencias únicas con gente maravillosa. Turismo vivo en Oro Oro. Turismo vivo en Oro. Oro Oro es televisión llanera, noticias, entrevistas, entretenimiento, eventos. En Oro Oro construimos región con el poder de la opinión y la información. Somos el canal aliado para el sector empresarial. Sintonizanos en Cablemas, tu mejor opción. Canal 10, tu canal favorito. Niños, llegó la hora de inscripciones. Primer concurso infantil de canto hispanoamericano, talento de oro. Categoría abierta hasta 14 años. Participa y gana. Primer puesto, tiquete ida y vuelta con acompañante a Cartagena de Indias. Cuatro días, tres noches. Grabación en estudio profesional de un sencillo. Segundo puesto, 500 mil pesos en efectivo. Tercer puesto, 250 mil pesos en efectivo. Todos los participantes tendrán mención especial. Primer concurso infantil de canto hispanoamericano, talento de oro. Informes, canal Oro Oro, Granada Meta. WhatsApp, 320-722-9298. Correo, orooro.tv.gmail.com. Talento de oro, el camino al éxito. Cambiando de tema, el gobierno departamental entregará 144 millones de pesos a grupos ganadores del 18º Joropodromo, inscripciones abiertas hasta el 27 de abril. El gobierno departamental presentó la convocatoria al 18º Joropodromo que se llevará a cabo el próximo 30 de junio, considerado uno de los eventos dancísticos más representativos de la cultura llanera y que este año entrega 144 millones de pesos en 12 categorías para las modalidades tradicional y moderno. El director del Instituto de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez, invitó a los interesados a diligenciar el formato de inscripción para las categorías educativas Joropitos y Joroperos, Casa de la Cultura Joroperitos y Joroperos, Academia de Baile Joroperitos y Joroperos, Población con Discapacidad, Adultos y Personas Mayores, Empresarial y Entidades Públicas, Comunidad Afrodescendiente, Indígena y Víctimas del Conflicto Armado en la modalidad tradicional. Igualmente Joroperitos y Joroperos en la modalidad de moderno. La organización del evento estableció que para cada categoría se premiará con 6 millones de pesos el primer puesto, 3 millones de pesos al segundo puesto y 2 millones de pesos al tercer puesto. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 27 de abril a las 5 de la tarde y las bases se encuentran en la página de la entidad www.culturameta.gov.co. Concluyó Vasco Suárez. Y seguimos con nuestras noticias de deportivas con nuestro periodista Francisco Alvis. Terminó el torneo 9 nocturno en la Corraleja. Finalizó el campeonato nocturno entre los equipos de Villa Unión y República, categoría a mayores. Inició con un ritmo por lo que se estaba buscando el título. Durante esos primeros minutos se vio el ímpetu y la ansiedad de buscar un resultado que favoreciera a cualquier de los dos bandos, porque era muy equilibrado el juego hasta el momento del empate del conjunto república. Quien anotó primero fue el equipo de Villa Unión. Hasta el primer tiempo todo era normal. No faltó lo extrafutbolístico fuera de la cancha, por lo cual se vio el árbitro en la necesidad de suspender el partido por falta de garantías. Una vez reunidos árbitro, organizador y los dirigentes de los conjuntos, se llegó al acuerdo de dividir por partes iguales el premio económico, por lo tanto no hubo campeón en este torneo. Esta situación debe ser estudiada cuidadosamente por el organizador, el señor Guillermo Giraldo, para que los próximos eventos tengan un final feliz. Tenemos otro compromiso, cumplimos con la premiación, cumplimos con todas las cositas de la gente que se está dando. No, normal. Los equipos se alteran y cositas normales. Uno lo comprende ya. Así es. Bueno, esto es cuestión del deporte, pero satisfecho con el resultado, sobre todo la terminación del torneo. Claro, claro. Con gusto, Pachito. Muy bueno, sabroso. Se terminó, se finalizó y a la gente, como le digo, se le cumplió lo que se le dijo, ya comprometimos, le dimos lo que le prometimos, su plata, sus trofeitos, su cerveza, sus ancochitos, la pasamos agradable y rico. Y se disfrutó. ¿Cómo se finalizará para definir campeón? No, ya, ya decidieron más bien penales, van a ser los 3-3 y listo, campeón. Queda el empate 1-1, entonces se define a penales. Tres tiros cada uno. Sí, señor. Aquí, como siempre, cada domingo hay la cita en la Corraleja. Pues estamos aquí, estamos departiendo de la gran final de la Copa Nocturna y se presentó un inconveniente ya donde hubo arma blanca y hubo empujones, donde, o sea, es maluco el ambiente porque donde hay muchos niños, hay mujeres y llegaron los problemas extremos donde el fútbol toca vivirlo en paz, donde llegamos a las canchas, es a competir honestamente, sin necesidad ir a dañar a un rival ni nada. En vez de pensar en el juego limpio, ellos se meten mucho en el cuento de ir a lastimar a alguien, entonces tampoco es así. Y pues ya Guillermo tomó la medida de que el partido no continúa. Los dos equipos llegaron a un acuerdo donde van a ir mitad y mitad, millón quinientos para uno, millón quinientos para el otro y ya ellos mirarán quién se llevarán los trofeos. A mí lo que me corresponde y lo que hay en un reglamento es terminar el juego por falta de garantías, tanto para los jugadores como para el árbitro. Entonces se ha terminado el partido, profe. Amigos de Ororo Televisión, como siempre, a esta hora para entregarles a ustedes Así va el Mundial. Recordamos que siempre los invitamos a esta sección todos los viernes. Hoy vamos a hablar de los campeones mundiales. ¿Cuántas veces ha sido campeón mundial Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Francia y España? Brasil es el que más veces ha ganado los campeonatos mundiales. Ha sido en cinco ocasiones campeón mundial. En 1958, 1962, 1970, 1994 y en el 2002. Recordemos que la mejor selección que dio buen fútbol fue en 1970 cuando estaba esa gran selección de Gerson, Pelé, Tostado. En fin, era una sinfonía de fútbol que mostraban siempre estos grandes jugadores del Brasil. Alemania, pues actualmente, es uno de los buenos equipos que está presentando los mundiales. Alemania ha sido cuatro veces campeón. Tiene la oportunidad en esta ocasión de igualar a Brasil. Entonces, ha sido campeón en 1954, 1974, 1990 y el último, es el último campeón mundial o el actual campeón mundial en el 2014 en Brasil. Recordemos que allí fue la humillada más grande para Brasil cuando lo venció siete tantos por uno. El otro que lleva cuatro campeonatos mundiales ha sido Italia. Recordemos que aquel Rossi, gran jugador delantero que tuvo, fue uno de los que llevó la batuta para que Italia fuera campeón mundial varias veces. Italia fue en 1934, 1938, 1982 y en el 2006. Argentina, nuestro representante suramericano, ha sido dos veces campeón mundial. En 1978, que fue en su casa, y 1986. Uruguay, también el primer campeón mundial de fútbol que hubo fue en 1930, cuando allí derrotó a Argentina. Y en 1950 fue el segundo título que obtuvo en aquel maracanazo, donde venció a Brasil cuando Brasil era favorito, jugaba en su patio, pero venciéndolo por dos a uno, Uruguay se alzó con el campeonato de 1950. Inglaterra, habiendo hecho el campeonato en el 66, quedó campeón. Francia en 1998 y España en el 2010. Hay que ver aquí el equilibrio que hay entre los, que solamente son Europa y Suramérica, los campeones del mundo. Porque Brasil ha sido, o sea, Suramérica ha obtenido nueve campeonatos mundiales. Y Europa ha sido once veces campeón mundial. Esto, pues en esta oportunidad, trata el equipo, los equipos suramericanos, de tratar de descontar un poco, precisamente, tratar de igualar, o quitar la distancia a los europeos que llevan once contra nueve. La otra, pues, son los, también los podios. Los podios, mientras que Brasil, digamos, Suramérica, ha sido dos veces de podio. Alemania, Europa ha sido siete veces de podio. O sea, primero, segundo y tercero. Tres equipos europeos y solamente Suramérica con tres equipos suramericanos. No han tenido los otros continentes que participan en los mundiales, no han tenido la oportunidad, no han sido campeones mundiales. Esta vez, de pronto, la sorpresa estará por el lado de Asia o África. Es posible, porque tienen muy buenos equipos actualmente. Y recordemos que ahora ya no hay tanta distancia como antes, que se vivía del color, del uniforme y también del nombre. Hoy en día no importa que sea Brasil, Alemania, o sea, Polonia, o sea, recordemos, Costa Rica. El anterior campeonato hizo un gran campeonato. Vamos a hablar ahora de las noticias. Ya terminamos esta vez las noticias que hay en el momento del mundial, donde Paolo Guerrero, que fue sancionado por doping, por haber consumido cocaína, fue sancionado un año. Pero la FIFA lo rebajó a 11 meses. O sea, que sí puede participar en el próximo mundial que se va a jugar en Rusia. La otra noticia es por el lado de Colombia. Ya tenemos los tres mundialistas entrenando, como es Falcao, como es James Rodríguez y también como es el mismo cuadrado que ya están en las canchas entrenando. A ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros. De esta manera finalizamos el noticiero en el canal Oro Oro con el gusto de haberles presentado. Como es habitual, los dejamos con la imagen del día. En esta oportunidad es un accidente que se presentó al frente de la alcaldía cuando un joven pretendía esquivar los agentes de tránsito y en ese momento chocó contra un taxi. Muchas gracias y los vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!